buenas amigas amigas del canal que tal hoy os traigo un nuevo unboxing en este caso es una batería de una power bank vale me la mandado desde una tienda de amazon y aparte vanessa mi pareja ha pedido unos zapatos por eso viene en la misma caja vale voy a sacar la power bank que es ésta se nota porque pesa bastante además en la caja de amazon viene aquí abajo detrás un cartelito que pone precaución porque contiene batería de litio vale bueno pues aquí tenemos la cajita la marca es cool real vale y vamos a proceder a abrirla aquí tenemos un manual instrucciones muy sencillito porque el funcionamiento es muy fácil vale a ver quitamos esto es otra cajita vamos a quitar ésta ahora se cae todo vamos a ver aquí que tiene la batería y la y el cablecito de carga que es de usb a micro usb vamos a ver la batería pues aquí la tenemos una power bank en plastiquito tiene 15 mil 600 miliamperios es bastante bastante grande de capacidad y tiene una salida máxima digamos de 2,1 amperios vale aquí en el lateral derecho tenemos un botón para encenderla aquí vienen unos leds vale voy a intentar acercar esto un poquito para que lo veáis aquí veis los leds estos son para notificar no te viene la cantidad digamos que le queda de batería el número pero sí que te viene en en luces entonces cuando tiene una 25 con 2 está al 50 por ciento con 3 como ahora mismo 75 por ciento y con 4 pues estaría cargada al 100 por cien vale aquí en la parte frontal tenemos dos entradas para para usb vale por lo que vamos a poder cargar dos dos dispositivos a la vez también tenemos un led que nos nos sirve de linterna vale luego probaré a ver qué tal la lumbra y luego tenemos el puerto micro usb para poder cargar la power bank vale aquí en este lateral izquierdo no hay nada abajo en la parte de atrás tampoco y nada más solamente tenemos este botoncito para activar la luz me parece que hay que dejarlo pulsado un rato darle dos veces exactamente dándole dos veces ya funciona os dejaré el link de compra a la tienda vale de amazon que estará por aquí debajo creo que salen 15 euros así por lo que no está mal para la capacidad que trae comparar con otras power bank del mercado yo creo que está bastante bien voy a hacer una pequeña comparativa entre estas dos power bank vale la de xiaomi que tiene 16 mil miliamperios vale los veis aquí vale y esta que tiene los 15 mil 600 vamos son 400 miliamperios menos vale y la voy a comparar un poquito vamos a empezar primero con el peso vale que es algo que que destacan en esta power bank porque pesa un poquito pero claro es normal tiene un montón de miliamperios son 342 la de xiaomi contra los 332 de esta power bank de cool rail bueno son 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 10 10 gramos de peso que bueno tampoco se nota mucho en la mano la verdad vamos a ver un poquito las partes aquí tenemos que la xiaomi tiene vamos a hacer un poquito de zoom enfocamos la xiaomi tiene casi las mismas las mismas las mismas las mismas partes tiene dos entradas para dos para dos cables usb tiene el puerto micro usb igual que la otra y tiene un botón y bueno los indicadores de carga los tiene aquí en la parte de arriba y en cambio la xiaomi no tiene la luz el led este vale los indicadores de carga de esta power bank están aquí abajo y el botón lo tiene aquí en un lateral por lo demás pues son prácticamente idénticas casi la misma forma la de xiaomi pues es más es metálico el el tacto esta es de de plástico vale los acabados digamos que son un poquito menos premium no porque el metal siempre gusta un poquito más pero en realidad se parece mucho lo que no se parece tanto es el precio y eso lo voy a enseñar ahora en una captura de pantalla porque esta xiaomi no la han encontrado no la han encontrado más barata de 22 euros y la cool rail esta en amazon cuesta 15 euros aproximadamente por lo que sale más económica la cool rail así que vamos a ver vamos a ver la captura de pantalla que os enseño los precios como decía en cuanto al precio tenéis que la cool real real vale la batería en negro que es la que he estado viendo antes tiene un precio de 15 o 16 euros vale con envío gratuito y la de xiaomi en aliexpress que es donde he mirado los precios la tenéis aquí desde los 31 euros aquí tenéis una en 24 la prueba con un descuentillo 27 25 21 aquí puede incluso llegar a 21 22 28 27 26 23 25 ya veis que más o menos ronda por ahí el precio si nos fijamos en este en este que es el más barato es de 22 euros con envío gratuito y demás pues bueno hay una diferencia ahí de 6 a 22 son son 6 euros de diferencia que bueno pues son los 4.000 miliamperios que hay de diferencia entre los perdón los 400 miliamperios que hay de diferencia entre una y otra 6 euros de diferencia diferencia yo creo que no que no merece la pena comprarse esta de xiaomi por 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 tener 400 miliamperios más yo creo que no merece la pena la pena vale y bueno el yo creo que esta también merece la más la pena porque tiene puertos de carga rápida como viene aquí en aquí aparte tiene la linterna bueno que es un plus que 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 tiene vale luego la está probando y la linterna alumbra normal normal o sea la función para ir a buscar las llaves o buscar buscar en un momento dado en una habitación oscura algunas cosas pues sí sirve vale o sea que yo creo que esta esta de cool real está está más está más apañada que la otra de xiaomi en calidad precio yo creo que yo creo que esta es mejor y nada como digo aquí os dejo el enlace a la tienda venda vale pues si la queréis comprar y nada de darle un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego i